Cuando hablamos de animación en Stop Motion sabemos lo riguroso que es esta técnica de animación. Hoy en día tenemos cada vez más propuestas de producciones en Stop Motion, cada vez son más los directores que se suman a contar sus historias por medio de esta increíble técnica de animación. Pero gran parte de ese avance tecnológico, artístico y de esa magia en general, como la conocemos hoy en día se la debemos a los grandes maestros que formaron la escuela del Stop Motion. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar del maestro Ray Harryhausen que se acaban de conmemorar los 100 años de su nacimiento el pasado 29 de junio de este año. Así que prepárense porque vamos a conocer la historia de uno de los grandes de la animación y el pionero en los efectos especiales en el medio cinematográfico. Corría el año 1933, las filas de personas formadas a lo largo de los cines esperaban ansiosamente ver un acontecimiento cinematográfico sin precedentes para la época y entre esas personas se encontraba un pequeño niño de apenas 13 años de edad que no tenía ni la menor idea de qué estaba a punto de ver y que al salir de esa sala de cine su vida estaría a punto de cambiar. Así es, la película era King Kong. El pequeño Ray Harryhausen quedó maravillado con la película pero sobre todo con la magia detrás de cómo le dio vida el maestro Willis O'Brien a ese imponente gorila que trepaba los edificios de Nueva York sorprendido por las maravillosas oportunidades que le brindaba el stop motion en ese momento sin tener conocimiento de la técnica, sin tener los recursos y ninguna persona que lo pudiera orientar se aventuró él mismo a realizar sus propios proyectos de animación. Desde ese día su vida estaría dedicada por completo al stop motion. Durante esa época la industria cinematográfica se empeñó en desarrollar gran cantidad de proyectos con sorprendentes criaturas prehistóricas que cobraban vida en la gran pantalla. Periodo que fue de inspiración para el pequeño Harryhausen para aventurarse con la ayuda de sus papás a desarrollar sus propias criaturas y cortometrajes. Llegaba el año 1939. En Europa daba inicio al conflicto bélico más importante del siglo la Segunda Guerra Mundial. Cientos de jóvenes eran reclutados al ejército para luchar por la patria de su país. Y en 1941 con apenas 21 años de edad Harryhausen fue convocado a la división de servicios especiales a cargo nada más y menos que del director Frank Capra. Su experiencia con el stop motion y parte de los trabajos que había realizado años atrás le permitieron usar ese talento para generar contenido propagandístico de los acontecimientos de esa época. Su cortometraje de stop motion How to Reach a George le abriría las puertas años después para adentrarse a la industria cinematográfica. Y sin saberlo, en 1949 con apenas 29 años de edad estaría por cumplir el mayor sueño de su vida y era trabajar con su ídolo y maestro Willis O'Brien en la realización de la película El Gran Gorila. Película que se llevaría el Oscar a mejores efectos especiales. Desde ese momento la carrera de Harryhausen no hizo más que crecer y es que estamos hablando que entrando a la década de los 60 y 70 él fue uno de los pioneros y personas más importantes dentro de la industria cinematográfica ya que dio un gran avance al desarrollo de muchas películas de muchos efectos especiales y aunque no lo crean muchas personas no tenían ni siquiera noción que los efectos que estaban viendo en la gran pantalla de esas criaturas mitológicas de esos monstruos inexplicables se trataban nada más y menos que de marionetas que con la magia de las manos del maestro Harryhausen cobraban vida y podíamos llenar de magia la historia que estábamos viendo en pantalla. Ya en la década de los 80 y 90 con el desarrollo de nuevas tecnologías con la inclusión ya del computador y de los efectos por ordenador Harryhausen fue retirándose cada vez más del medio cinematográfico sin antes llevarse su Oscar honorífico en la década de los 90 por su gran contribución al medio cinematográfico y recientemente en el mes de junio se celebraron los 100 años del nacimiento del maestro Ray Harryhausen y qué mejor momento para recordar una de las figuras más importantes del medio cinematográfico uno de los pioneros de la animación y una de las figuras más importantes de inspiración para aquellos artistas que se aventuran a hacer sus propios proyectos y es que gracias a su trabajo muchos artistas siguieron usando la técnica de animación de stop motion y lo que en su momento era solamente una técnica para generar efectos especiales actualmente no es más que otro medio para contar una historia y cada vez son más las películas que se suman a realizarse con esa maravillosa técnica de animación que viene siendo el stop motion por ello nunca hay que olvidar a los grandes maestros a las figuras que con su talento y entrega se terminaron convirtiendo en leyenda espero hayan disfrutado mucho este video les recomiendo ver algunos trabajos del maestro Harryhausen pueden encontrar muchos de sus cortometrajes en YouTube y sigamos aprendiendo más de este maravilloso artista y sobre todo de su legado que nos dejó que no hace más que inspirar a nuevos animadores espero hayan disfrutado mucho este video si así fue recuerden regalarme un poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar la campanita de notificaciones para que tengamos más videos dedicados al stop motion podamos hablar de más artistas abordar algunas películas y es que lo importante es llevar presente toda la magia alrededor del stop motion les agradezco mucho por quedarse hasta el final nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!